¿Qué es el valor que ha acompañado a la CUMU? Desde hace más de 35 años, hay un valor que ha acompañado a la CUMU siempre. Es un valor que no hemos definido nosotros como algo intencional, que lo queremos vivir, que lo queremos desarrollar en la gente, sino que es un valor que naturalmente ha surgido en la CUMU. Hoy entendemos que no ha sido una decisión nuestra, sino ha sido un regalo de Dios para todos nosotros. Cuando Alejandro y yo empezamos a ser pastores de la CUMU, queríamos formar un equipo, un equipo de gente involucrada con la visión nuestra. Y un día Alejandro me dijo, qué raro, porque siempre las personas que se añaden a nuestro equipo o miembros que vienen a la CUMU vienen dañados emocional, espiritual, psicológicamente. Estuvimos pensando un rato, ¿por qué era eso? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué en otras iglesias llegaba gente sana, gente dispuesta a servir y en la CUMU no? Nos pusimos a pensar y dijimos, definitivamente es porque somos una iglesia terapéutica. Una iglesia terapéutica es una iglesia que está involucrada en la sanidad espiritual, física, emocional de la gente. Y esa es la CUMU. Tiene algunas características maravillosas. Al ser terapéuticos sabemos cada uno de nosotros, los miembros, los líderes, los pastores de Comunidad Paz, que somos personas en proceso. No somos personas perfectas, somos personas que vamos día tras día sanando nuestras vidas, sanando nuestras emociones y sanando nuestros corazones. Es por eso que la palabra de Dios dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo adelante, sigo perfeccionándome, sigo buscando al Señor y sigo sanando mi corazón. Ese es el valor de terapéuticos. Nunca vas a ser juzgado. Nosotros en la COMU no juzgamos, simplemente el Señor viene a sanar. Y si usted ha sido una de esas personas que aún sin intervención de nosotros o de un grupo, usted con solo entrar a la COMU, estar en su adoración, estar en la enseñanza de su palabra y estar en el compartir unos con otros, ha empezado a sentir esa sanidad, eso no es nuestro. Es el valor que Dios nos ha dado a nosotros para que usted lo viva, lo perciba. Muchos de ustedes, al escuchar esto, van a decir, ese soy yo, porque el Señor está trabajando con ustedes. No importa si su herida hoy está sangrando o si su herida está cicatrizada. Usted debe saber que el que ha trabajado en su vida y seguirá trabajando es nuestro Señor Jesús, que nos ha dado a la COMU el valor de ser terapéuticos. Somos la COMU, la COMU sos vos.